Jornada de protesta, hoy Paro Nacional de Cetera y ADEP adhiere en Jujuy. La Asociación de Educadores Provinciales confirmó la adición al Paro Nacional Docente anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina previsto para este jueves 4 de abril por 24 horas en todo el territorio nacional.